Lola 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 Gracias. 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 Hola, hola. Buenas noches. Me escuchan. Buenas noches, Lick. Sí, le escuchan. Ok. Bueno, vamos a iniciar. Estábamos esperando que el mínimo necesario para que igual se conecten los compañeros. Bueno, voy a empezar tomando lista para darle cumplimiento al requisito, verdad, que nos exige Insafor. Bueno, voy a comenzar por acá. Espérame también. Adriana Mabel Elías Granados. ¿Se encuentra por acá? Ok. Alex Walter Ponce Barahona. Presente. Ok. Alicia Lisette Elías Cubilla. Ok. Alisson Noemí. Bermúdez Benítez. Ok. Andrea Irene Orellana Vázquez. Carmen Elena Catota Quintana. Presente, Lick. Buenas noches. Buenas noches, compañera. Carmen Elena. Sí, ya está. Daniela Paola Contreras Alfaro. Presente. Ok. Erika Lisette Meléndez Valladares. Presente. Ok. Ileana Beatriz Bermúdez Artiga. Ok. Jairo Miguel Chamul Flores. Buenas noches, presente. Ok. José Enrique Campos Castro. Ok. Jocelyn Carina Montano Amaya. Buenas noches, presente. Buenas noches. Caterine Celeste Contreras Contreras. Buenas noches, presente. Ok. Kelly Nathalie Medrano Crespin. Ok. Kimberly Clarice Gavidia Arevado. Presente. Ok. Liliana Vanessa Alfaro Areniva. Ok. Marixenia del Rosario Córdoba. Ok. Marvion Ramón Ramírez Alas. Presente, Lil. Ok. Chivísimo. Ok. Mónica Daniela Reyes Portillo. Presente. Ok. Rocío Odaly Ramírez Lemus. Sandra Estela Méndez. Ok. Silvia Carolina Martín. Martín. Vamos a ver. Verónica Raquel Rojas. Buenas noches, presente. Buenas noches, compañero. Y Wendy Araceli Hernández. Presente. Ok. Bueno, para todos tengan muy buenas noches, estimados y respetables estudiantes. Disculpe que le interrumpa. Digan. Hola. Sí. Perdón que le interrumpa. Es que me mencionó, no sé si me mencionó, pero no escuché. O tenía problemas de audio. Iliana. Sí. La mencioné, compañera. Iliana Beatriz. Sí. Sí. Bueno, no se preocupe, compañera. Para todos, muy buenas noches. Espero que estén bien. Yo sé que algunos compañeros están cansados, otros compañeros llegando del trabajo. Pero, sin embargo, tenemos un compromiso con nuestro futuro, un compromiso con excelencia, con el conocimiento especializado en la nueva economía digital en El Salvador. ¿Ok? Bueno, el día de ayer hemos estado hablando de algunos conceptos, de algunas buenas prácticas referido al uso de imágenes, al uso de la propiedad intelectual en la nueva economía digital. Y me gustaría hacer una pequeña síntesis. Compañera Elena, Carmen Elena Quintana. ¿Qué estuvimos hablando que nos pueda compartir ahí, verdad? Su argumento o su opinión, por favor. Hola, hola, compañera Elena. ¿Se encuentra por ahí? Aló. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí. A mí algo que me llamó la atención de todo lo que se habló anoche fue de la importancia también de la calidad del contenido que subimos, ¿verdad? Sí, sí. Fíjese que yo tenía una pregunta y que eso me han dado como dando vueltas. Sí, díganlo. Porque yo no sé los hashtags que tan funcionales son en una historia. porque, bueno, hace poco estuve viendo algún contenido en TikTok que decía que, bueno, honestamente, en las redes que yo manejo a mí me toca casi que con contenido orgánico porque la persona encargada del negocio no es que esté aportando mucho para pagar publicidad. Sin embargo, lo he hecho en algunos momentos y lo que me ha permitido, digamos, por lo menos determinar mi nicho o, digamos, qué porcentaje de mujeres lo ven, las edades y esas cosas. Ok. Pero, este, estaba viendo que decían que ahora la publicidad orgánica ya no es, pero casi que nada funcional, comparada con la pagada. Pero también veía que los hashtags ya no son tampoco tan funcionales, qué tan cierto es eso y si son funcionales en una historia. Ok. Ok. Entonces, primero, vamos a aterrizar con los puntos verdes, ¿sí? Entonces, visualiza mi pantalla, compañeras y compañeras. Sí, Lick, sí se ve. Entonces, primero, los hashtags, ¿sí? Acá vamos a poner, pues, que es un hashtag, ¿verdad? Vamos a ver, el hashtag. Lo que hace el hashtag es que nos ayuda a ubicar, a parametrizar nuestro contenido en la gran telaraña de internet. Si alguien le dice que no funciona, es muy probable que esa persona no tenga fundamentos de ingeniería, no tenga fundamentos de la parte estadística, pero de que funciona, funciona, ¿sí? Recuerden algo, que los algoritmos, las plataformas, las aplicaciones están hechos en estadística, están hechos en matemática. Entonces, estos son símbolos, son semióticas de los elementos, le llamo yo. Entonces, sirven, compañera, para que el algoritmo, recuerden un punto, que eso es importante que ustedes lo sepan. Ustedes tienen que educar a un algoritmo, ¿sí? Así como educan a un hijo, educan a un alumno, nosotros educamos a la inteligencia artificial que maneja esos algoritmos, y los hashtags juegan un papel importante para su público y para todo lo demás, ¿sí? Aclarando ese punto, segundo punto, que en la nueva era digital hay dos formas de llegar a nuestros clientes, a nuestro target, público meta, a nuestros buyer personas, a nuestros segmentos, a nuestras audiencias. Entonces, uno, con publicidad pagada, y número dos, con publicidad orgánica. Cuando alguien le dice, no, no funciona la publicidad orgánica, no sabe de fundamentos de la web 2, de la web 3, no sabe, está limitado, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es comprender que yo puedo tener, por ejemplo, yo, yo me recuerdo que mi primera comunidad digital la comencé en el año 2014, 2015 o 2013, por ahí así, y les digo, o sea, la he hecho crecer y tengo 15.000 seguidores de todo el mundo, imagínense. Entonces, pero, es publicidad orgánica, ¿sí? La gente ya reconoce una marca, sigue la marca, y la marca está ahí replicándose, como una comunidad digital. Entonces, ¿son importantes? Sí, son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque son matemática y ingeniería. ¿Quiénes, o sea, cuál es el fundamento? O sea, son redes neuronales, inteligencia artificial, entonces, el algoritmo va a jalar todo eso de la telaraña internet, y va a funcionar, compañera. Así que, la compañera, con el respeto que se merece, ¿verdad? Quien le dio ese consejo, creo que es un consejo infundado, sin argumento, y que se puede reformular y le puede dar esa respuesta, compañera, ¿sí? Perfecto, y muchísimas gracias. La verdad que sí tenía esa duda, y sí, hasta cierto punto yo me sentía un poco como bajonida, porque decía, o sea, publico las historias y esto, pero a veces siento que no tienen tanto alcance. Entonces, no sé, en realidad, en qué proceso estoy fallando con la publicidad, vea. Sí, sí, y como le digo, o sea, es de crear nuestra propia comunidad, la web 3, la web 2, son comunidades, compañera. Ahora ya, o sea, las personas que venden así, ¿verdad? O sea, así el producto rápido. Yo le digo que hoy tienen que crear comunidades en un grupo de WhatsApp, de Telegram, o sea, ahora esto es lo que va cambiando, y ahora solo por recomendación se están moviendo muchos productos. Compañera Alicia, díganos. Ay, perdón. Además, díganme, díganme. Lick, solo una consulta, este, pero los hashtags no deben ir en las historias reales. En cualquier parte, compañera. Ah, sí, entonces. ¿Visualmente, digamos? Sí, se puede. Sí, ah, ok. No, no, no es un error, compañera. Recuerde que si usted lo ocupa en una publicación, en un video, el algoritmo va a estar intersectando esas variables cualitativas, cuantitativas, los modelos de fine tuning, machine learning, a modo que eso, o sea, es parte de, para cruzar los elementos, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, lo que está manejado el mercado, por ejemplo, ahora, por ejemplo, antes era ATL y BTL, ahora está llegando con publicidad cruzada con algoritmos. O sea, más, llegamos más rápido a nuestros públicos. Por ejemplo, si usted pone San Salvador SB, entonces, en TikTok va a relacionar San Salvador SB a todas esas variables que estén a su epicentro de comercio local, global. Y les digo, o sea, ahora hay una gran ventaja con los algoritmos, pero nadie sabe cómo funcionan, pero yo les digo que, o sea, es una buena estrategia, compañero, ¿sí? Perfecto, y muchísimas gracias. Alicia, díganos, ¿en qué le puedo servir? Con mucho gusto. Sí, no, yo solo, tal vez, le funciona a la chica que acaba de comentar, pero hasta donde yo sé, los hashtags, sí, siempre tiene que ponerlos, porque como dice el licenciado, es una forma de identificar de lo que usted está hablando. Pero lo que pasa es que a veces mal utilizamos los hashtags. Por ejemplo, hay personas que utilizan mucho el para ti, el... Hay otros que la gente usa y que no tienen nada que ver con lo que usted está hablando. Por ejemplo, si yo voy a hablar de mis champús, que son champús sin sal, sin sulfatos y sin parabenos, por lógica, en los hashtags tiene que ir hashtag champús sin sal, hashtag cosmética natural. O sea, lo que tiene que, porque como los hashtags, si no me equivoco, verdad, Lick, son como lo que va clasificando de lo que usted está hablando. Huella digital. Y entonces el algoritmo los va tirando a las personas que van buscando. Correcto, es una huella digital. Valga la redundancia en el buscador, eso que usted está hablando. Entonces, lo que tiene que tener el cuidado es de poner los hashtags de lo que realmente se está hablando. Porque si no, entonces no va a servir de nada. Ese era mi aporte. Ok. Le agradecemos, compañera. Como les menciono, eso es parte de nuestra huella digital, de nuestras variables. Entonces, yo pues me pueden decir, bueno, un hashtag con el que usted está posicionado en El Salvador o El Salvador, yo les digo, tecnología, ese, ¿Ve? Entonces, yo cuando las personas miren tecnología SV, el algoritmo va a ir educándose que eso está en San Salvador, esas variables y las va a ir interrelacionando, correlacionando y así voy a ir teniendo posicionamiento, ¿Sí? Entonces, pero así como decía la compañera, no es de abusar mucho de los hashtags, ¿Sí? Con moderación, ¿Ok? Bueno, estamos en la sesión 5, ¿Verdad? Permita, 4, perdón, 6. La sesión 6, entonces ahora vamos a ver el uso de los elementos visuales, los emojis, los gif, los stickers, y nos vamos por acá, hermano, ¿Sí? Entonces, ¿Para qué nos sirve, compañera Catherine Contreras, los emojis? Desde su experiencia, desde su comprensión, desde su entendimiento, ¿Para qué los ha utilizado usted en las redes sociales, verdad? ¿Cómo Instagram? Creo que en este caso es como para dar un poco más de atractivo a la publicidad, ¿Verdad? Digamos, por ejemplo, si yo estoy poniendo, trato de buscar una mano que se vea bonita o delicada, en la que se le esté poniendo un anillo. Porque hace como un poquito de interacción bien con el cliente, digamos. Correcto, ¿Sí? Entonces, al hablar de emojis, al hablar de stickers, al hablar de estos elementos visuales, audiovisuales, tenemos que ir a los fundamentos de Philip Kotler, ¿Sí? ¿Qué dice Philip Kotler? Dice nuestro compañero, nuestro publicista, nuestro gran maestro, Philip Kotler, la humanización de marca, ¿Sí? Cuando usted quiere crear un mercado, un nicho, quiere vender, la humanización de marca se refiere a cómo hacemos que la marca sea cercana, cómo hacemos que la marca sea empática, que la marca conecte con el público, que la marca diga, ¡Wow! Increíble, esta persona habla el mismo idioma, habla las mismas palabras, el mismo argot popular, y yo tengo que adaptarme a esa tendencia, ¿Sí? Entonces, al hablar de una expresión emocional, eso en nuestra biología, en nuestra arquitectura biológica, es un proceso químico-energético, ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy hablando, por ejemplo, ahorita, entonces yo estoy mandando información al centro de su sistema nervioso, que es el cerebro, estoy activando ciertas áreas para que ustedes, ustedes miran que yo soy bastante interactivo, por ejemplo, hago estas expresiones, entonces, yo estoy ejemplificando, estoy animando mi discurso, mi retórica, mi dialéctica, y ustedes van interpretando cosas en su mente, entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio, compañera Carmen, ¿Qué emoción o qué despierto en su mente de una manera consciente que me diga, ¿Verdad? O sea, como doy las clases, ¿Verdad? ¿Sí? Si ustedes miran, ocupa esto acá, de repente las hago aquí, las hago así, ¿Sí? Y sí, analíceme, oye, usted es la maestra en la clase. ¿Qué reacción se genera en su mente? ¿Sí? Al hacer, ¿Sí? Interpréterlo con las palabras. ¿Sí? Interpréterlo con las palabras, ¿Sí? Cuando estoy dando la clase, ¿Qué reacción? Dígame una palabra, algo que se le haga a la mente. ¿Qué reacción o qué es lo que usted percibe? ¿Sí? Control. Control. ¿De parte de qué? Suyo. Ajá. ¿Qué más? Escuchen eso. Ahorita estamos, ahorita estamos haciendo una simulación de análisis, ¿Sí? Porque yo quiero que ustedes, cuando hagan algo en las redes sociales, ustedes tienen que ponerse en el lugar de la contraparte, para que ustedes interpreten o perciban eso, ¿Sí? ¿Qué más, compañera? Aparte de la palabra, dijo, control. ¿Sí? ¿Qué más? Ah, como, como le dijera. Dígalo, sí, sí. Como expresión. Ajá, pero, o sea, si hablamos de las emociones, vamos a poner el mapa emocional para ayudarle, vamos a ver. ¿Qué más? Emociones, ¿Verdad? Díganme, o sea, las emociones son mentales, ¿Verdad? ¿Sí? La felicidad dicen que es espiritual, ¿Verdad? Sí, así dicen muchos libros, ¿Verdad? De Goleman y otros libros de ahí de Junts, ¿Sí? ¿Qué emociones cree que despierto en los estudiantes, permita? Mapa. Mapa de las emociones, ¿Sí? Díganos, Catherine. ¿Qué emociones? Creo que curiosidad, interés. Curiosidad. Curiosidad, ajá, interés, ¿Qué más? A ver más. Ajá. Ok. ¿Qué más, compañera? Construcción del aprendizaje. Ajá. ¿Asombro? No. ¿Sorpresa? Sorpresa, sí. ¿Interés? Más o menos, ok. Sí, sí, también interés. Ok, entonces, lo give, ¿Sí? Entonces, cuando una persona está viendo su publicación, ¿Sí? Usted tiene que despertar una emoción, ya sea mental o un sentimiento, ¿Sí? Algo que diga la persona, ¡Wow! O sea, se identifica. Y recuerden que en una clase les decía, bueno, si nosotros queremos ganar el pastel del mercado, tenemos que captar la atención con los trigger, ¿Sí? Los trigger son detonadores, ¿Sí? Yo puedo decir, tienes un dólar y estás ubicado en el salvador del mundo. Entonces, nosotros te ofrecemos los tangos. Entonces, yo capté la atención y me dio hasta, me emocioné, la verdad. ¡Wow! Un dólar, dije, ¿Sí? Entonces, esos procesos, nosotros los tenemos que generar a partir de, a través de lo que mira, piensa, toca, escucha, lo que le dicen, lo que le cuentan, los cinco sentidos, ¿Sí? Así como dice la psicología de Freud, la psicología de Jung, hacer estos procesos, nosotros los vamos activando, ¿Ok? Nosotros vamos a crear eso en nuestra mente consciente, en nuestra mente inconsciente, y eso nos va a dar una buena estrategia de mercado, ¿Sí? Entonces, volviendo acá al punto, ¿Sí? Entonces, hay otra estrategia, ¿Verdad? Que es importante, que dice que no es el más inteligente, no es el más estudiado, no es la persona que, el genio, el que gana el negocio del mercado, ¿Sí? ¿Quién gana el negocio del mercado? El que mejor comunica, recuerden eso, el que mejor se expresa, el que mejor conecta con las personas, es casi una relación interpersonal, ¿Sí? O impersonal, ¿Verdad? Son dos términos parecidos, ¿Sí? Entonces, si yo quiero crear una comunidad, quiero crear un nicho, yo tengo que captar la atención de mi público, ¿Sí? Entonces, ahorita, voy a proyectar, permítanme, nuevamente, solo voy a activar el teléfono, ¿Ok? Entonces, para captar la atención, las redes sociales son para captar la atención a través de emociones y sentimientos, ¿Sí? Permítanme. ¿Visualizan el teléfono? No, todavía no, permítanme, creo que me equivoqué de pantalla, ahora sí. Permítanme. Ok, ¿Me confirman si visualizan mi pantalla? Por favor. Sí, Liz, sí se ve. Entonces, vamos aquí a la práctica, ¿Sí? Recuerden que yo les he dicho que sí vamos a ver teoría, pero quiero que ustedes lo interpreten en la práctica, ¿Sí? Si ustedes visualizan, ¿Verdad? Este es mi perfil de Instagram, ¿Sí? Acá tengo conferencias, eventos, entrevistas, ¿Sí? Entonces, y lo importante es que este es mi portafolio digital, ¿Sí? Este es mi oficina virtual, ¿Sí? Entonces, recuerden que Instagram es como su oficina a través de la cual va a vender. Para vender tenemos que tener o generar confianza. Tenemos que generar conexión. O sea, tiene que generar buena percepción, ¿Sí? Entonces, acá me voy por acá, ¿Verdad? A generar una historia, ¿Sí? Si usted visualiza por acá, ¿Verdad? ¿Sí? Acá este es el scroll de noticias. Entonces, vamos a ver algo que nos pierde una emoción, ¿Verdad? Va, por ejemplo, acá. ¿Qué emoción está reflejando esa imagen? ¿Sí? ¿Quién me puede decir? Y levanta la mano. Como frustración. Frustración, correcto. Ok. Y tristeza. Tristeza. Y esta imagen, escuela de tu corazón, vea, electrocardiograma ese. ¿Qué emoción o qué crees que quieres reflejar? Eso. Como el cuidado del corazón. Ajá. Tranquilidad. Tranquilidad, ¿Verdad? Ahora, lo que vamos a hacer nosotros, ¿Verdad? Va a ser algo más interactivo, ¿Sí? Entonces, me voy por acá, ¿Verdad? Le doy un clic. Me voy a agregar historia. Y acá voy a buscar una imagen. Y la voy a editar, ¿Sí? Voy a elegir esta imagen, ¿Sí? Entonces, acá yo voy a colocar un contexto, ¿Sí? Así como dice el manual. Entonces, dice el manual, permite, solo que ahorita no lo van a ver, dice que tengo que generar conexión emocional, tengo que generar expresiones, movimiento, interacción, coherencia. En la parte visual, tengo que contar una historia, dice. ¿Sí? Entonces, digo yo. Visualizan ahora siempre mi historia, ¿Sí? ¿Se visualiza? Sí, sí, siempre. Sí. Ok. Entonces, acá, yo voy a agregar, me voy a las cajitas, ¿Verdad? Acá me voy al segundo ícono redondo, ¿Sí? Y acá, vamos a buscar los GIFs, ¿Sí? Vamos a ver cuáles salen, ¿Verdad? Predeterminados. Estamos esperando. Y yo tengo que darle un contexto a esa imagen, ¿Sí? Entonces, puede ser un contexto navideño. Si ustedes miran, pues ahí está el pavo de Navidad, ¿Verdad? ¿Sí? Y vamos a agregar por acá, permítanme. Vamos a ver. ¿Sí? Vamos a agregar esta imagen, ¿Sí? Entonces, si yo quiero contar una historia, ¿Quién me da una idea para contar una historia con esa imagen? ¿Sí? Ajá. ¿Qué historia pudiera contar? ¿O qué publicación? No. No. Yo siento que a mí, como de pintura o una aplicación así de dibujo digital. Ajá, ok. Entonces, acá vamos a colocar un copy, ¿Verdad? Desarrolla, le vamos a poner tus habilidades digitales en pintura. Y en pintura. En esta Navidad, ¿Sí? Esta es una imagen, ¿Verdad? Y acá vamos a poner los signos. Vamos a ver, permítanme. Los signos de exclamación, permítanme. Vamos a agregar acá. Sí. Entonces, dice, desarrolla tus habilidades digitales en pintura en esta Navidad, ¿Sí? Ahora, pregunto, ¿Qué emoción cree que despierta esa señorita? Creo que es de una película, no sé de qué película, yo ya no miro películas casi. Pero, ¿Qué emoción cree que nos despierta esa señorita? Que esa animación que hemos puesto ahorita, ¿Sí? Como de emoción. Emoción, ok. Permítanme. Yo creería que es tranquilidad o paz. Ajá. Cabal, permítanme. Voy a volver a conectar, permítanme. Ah, ¿Pero de la imagen o del emoji? Del emoji, permítanme. Ya voy a proyectarles, permítanme. Es algo que se me desconectó el cable. El teléfono, permítanme. Vale. Me avisa si visualiza nuevamente la pantalla, ¿Ok? Sí, Lixi, se ve. Vale. Entonces, si usted visualiza, ¿Verdad? O sea, esto es un copy o un, ok, ahí, permítanme. Uy, tengo que ponerlo en otro color porque no me convence. Hoy sí, ¿Sí? Si usted visualiza en verdad, ¿Sí? Esa señorita se mira como alguien alegre, creativa, ¿Sí? Ok. Entonces, lo que estamos haciendo es que ese emoji capta la atención, ¿Sí? Y hace que las personas no lo miren lineal, ¿Sí? Entonces, recuerden que lo que tenemos que activar es un proceso químico, un proceso energético. Que diga la gente, ¡Ey, mira, se está riendo la señorita! Entonces, las personas lo van a, usted tiene que tratar de conectar o tener ese buen humor, ¿Sí? Los emojis son para eso, ¿Verdad? Casi son un buen humor. Si ustedes visualizaron, ¿Verdad? Yo ahora mandé unos emojis, ¿Verdad? Al grupo. Era un gatito, ¿Verdad? Y era un chuchito por ahí, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, esto, recuerden que la nueva moneda digital no es el Bitcoin, ¿Verdad? Es su atención, ¿Sí? Las personas que captan su atención, las personas que tienen su atención, o sea, ahí está el dinero ahora, ¿Sí? ¿Cómo captamos la atención en breves segundos, ¿Sí? Y recuerden que tenemos una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. Y los dos tipos de memoria generan decisiones de compra en Instagram, ¿Sí? En Facebook, ¿Sí? Entonces, voy a ver si elijo otro emoji, ¿Verdad? Voy por acá. Y le vamos a poner uno, este emoji, permíteme. Solo hay que ver si lo puedo editar, creería que sí, ¿Sí? ¿Sí? Lo voy a poner por acá, ¿Sí? Visualiza, ¿Verdad? O lo voy a poner, vamos a ver. Por acá lo voy a colocar, voy a colocarme otra vez por acá. Y voy a colocar, me voy a lo GIF, ¿Sí? Y vamos a ver qué tenemos por acá, ¿Sí? Y recuerden que todo esto, pues, o sea, es de ser creativo, ¿Verdad? ¿Sí? Ahorita, pues, por el internet no me van a cargar los demás, pero, por ejemplo, vamos a ver. Le damos aquí GIF, le vamos a poner. Eh, diseño, vamos a ver, si aparece algo. Diseño. No, vamos a ver pintura, si se encuentra. Pintura. Vaya. Sí, es que ahorita tengo saturado el internet, por eso no me lo va a cargar, pero, vamos a poner acá, vamos a ver. Vamos a poner esto, ¿Sí? Entonces, y, como les digo, ¿Verdad? Ahorita, pues, es una pequeña simulación para que ustedes miren. Entonces, acá, otro punto es la arquitectura visual, ¿Sí? La arquitectura visual, me refiero que tiene que llevar un orden específico de elementos. Entonces, yo puedo hacer esta imagen más pequeña, ¿Sí? Por ejemplo, así, miren. Voy a hacer una arquitectura visual bien, 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 bien distinta a lo tradicional, ¿Verdad? Entonces, la arquitectura visual, ¿Verdad? Si ustedes visualizan, ¿Verdad? Esta es una arquitectura visual, o sea, un poco, algo de lo común, saliendo, ¿Verdad? ¿Sí? Voy a agregar esto para agregar equilibrio, ¿Verdad? O semiótica, entre el lado izquierdo, hay un principio que dice, lo que es arriba es abajo, izquierda, derecha, abajo y arriba también. Bien, entonces, acá, estoy colocándolo al centro de la imagen, ¿Sí? Aproximado, ¿Verdad? Me lo estoy tirando al tantiómetro, como decimos, ¿Verdad? Y este es el copy, ¿Sí? Entonces, lo vamos por acá, ¿Sí? Y quiero ver, vamos a elegir otro, otro color, ¿Verdad? Vamos a ver, un color morado, vamos a ver. Si va por acá, permítanme. Vamos a ver este colorcito, ¿Sí? Si ustedes visualizan, ¿Verdad? Este es un diseño, ¿Verdad? Improvisado, ¿Sí? Pero con el tiempo y la práctica, dice el dicho, ¿Verdad? Vamos a poder alcanzar cualquier cosa, ¿Verdad? Vamos a obtener un resultado, así como decía Isaac Newton, ¿Verdad? ¿Sí? Que acá la acción precede una reacción, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver si ordenamos nuevamente, ¿Verdad? De otra forma, por ejemplo, acá. Vamos a ordenar acá. Y voy a alinear los elementos mejor. ¿Sí? Y aquí, ¿Sí? Permítanme, se me movió. Ok. Entonces, si ustedes visualizan, pues, acá ya tenemos una pequeña simulación, ¿Sí? Solo que todavía no me convence, ¿Verdad? Voy a hacer más chiquito este, este ícono. Y la arquitectura visual juega un papel importante, ¿Sí? En el diseño, ¿Verdad? Y en la venta también, ¿Verdad? Porque a las personas les gustan las cosas, ¿Verdad? La curiosidad, ¿Verdad? Dice, mató al gato. No, la curiosidad hizo cambiar el marketing, ¿Sí? Entonces, las personas son súper curiosas, ¿Verdad? Y si usted pone como elementos curiosos, ¿Verdad? Va a llamar la atención, ¿Verdad? ¿Sí? Y recuerden que esa es la nueva moneda digital, ¿Verdad? Su atención. ¿Cómo genera atención en los primeros tres segundos, dos segundos de una publicación? Y acá, por ejemplo, le podemos agregar música, ¿Sí? Si queremos despertar emociones, ¿Verdad? Vamos a poner una canción dinámica, ¿Sí? Vamos a ver, le vamos a poner música, vamos a ver. Vamos a ver alguna canción que está por acá. De peso martillo, ¿Verdad? No, peso pluma, ¿Verdad? Vamos a ver esta canción. No sé si se va a escuchar, pero. Vamos a ver. Permítame. ¿Escuchan? ¿Escuchan? ¿No se escucha? No. Ok. Entonces, acá, ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a dejar esto por acá. Vamos a descartar, ¿Verdad? Entonces, vamos ahora a analizar quizás algunas publicaciones, ¿Verdad? Que despiertan las emociones o que tienen, por lo menos, bastante contenido, ¿Verdad? Esencial, ¿Sí? Entonces, este es un publicista, se lo recomiendo, Jürgen, es un súper publicista, es el creador de varios libros de neuromarketing, de la parte digital, ¿Sí? Entonces, acá, si ustedes visualizan, ¿Verdad? ¿Qué está transmitiendo el compañero, ¿Sí? Como que él está humanizando su marca, está diciéndole al público, mira, mi abuelita o mi persona o mi mamá, pues somos una familia unida y estamos celebrando, ¿Sí? Entonces, él está contando una historia, ¿Sí? Que su mamá está cumpliendo años y está en un lugar, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, como figuras públicas, ¿Verdad? Si es necesario contar una historia, pero de usted va a depender, ¿Verdad? Si quiere hacer pública toda su vida, ¿Verdad? Privada, ¿Sí? Entonces, vamos a ver otra publicación por acá. De otra figura quizás bastante interesante, ¿Verdad? Que podemos poner de ejemplo, ¿Verdad? ¿Sí? Vaya, por ejemplo, Pamela, ¿Sí? Pamela es una asesora, ¿Verdad? De marketing que habla de Product Market Channel Feeds, Product Market Feeds, es fundadora de una empresa digital que se llama Vic de México. Y si ustedes visualizan, ¿Verdad? ¿Qué percepción les dio ahorita viendo ese video, ¿Sí? Ajá. ¿Qué percepción les da? Compañera Carmen, compañera Katherine. Yo creería... Yo creería... Yo creería... Ajá, de vacaciones. Que está viajando. Sí. ¿Se ve feliz, o se ve, o sea, que anda disfrutando de la vida, ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Ahí está con un sombrero. Yo creería que es como un espacio... ¿Cómo? Un espacio de decir como, sí, trabajamos, pero también descansamos, ¿Verdad? Sí, sí. O sea, y yo como le digo, o sea, es una persona... Yo les recomiendo todas las entrevistas. Yo me las miré todas las entrevistas que he dado y les digo, es cosa seria. Es una máquina para hacer pistas, sí se los digo. Se los recomiendo. Si ustedes visualizan, ¿Verdad? Ahí está con una jirafa, ¿Verdad? ¿Sí? Está contando la historia, ¿Verdad? Pero en un audiovisual, ¿Sí? Entonces, eso despierta emociones, dice, ah, sí, es amiga de la naturaleza, es bien, es bien, o sea, cuida el medio ambiente. Y acá está hablando de un gran, un gran suceso, ¿Verdad? Que sucedió, ¿Verdad? Valga la redundancia, ¿Sí? De una empresa de tecnología que despidieron al talento y después lo volvieron a recontratar. Otro de nuestros valores en BIC es... Y aquí está contando su filosofía corporativa. Imagínense, ustedes, no les digo que si les da miedo hablar, ¿Verdad? En público, pueden crear un avatar, ¿Sí? Que hable por ustedes, pero la humanización de marca ya sabe que esto vende, ¿Sí? Y como les digo, ahí está contando un poco, ya se vio en vacaciones, ya vio que está, o sea, ya contó una historia, una noticia, ahora está contando lo que hacen. Es recordar que detrás de los números que vemos en nuestras dashboards, cuando vemos ingresos, personas inscritas, hay eso, personas, ¿No? Y siempre pensar en cómo podemos mejorar la vida de esas personas. Y es un ejercicio muy importante de empatía. Entonces, hoy hicimos muchas experiencias con animales, alimentarlos, limpiar sus espacios, recoger literal caca de animales, y cosas que nos ayudan a conectar con esa empatía, que es una parte muy importante de nuestro valor de Only Shoser Potential. Entonces, si usted visualiza, mire, sacó una tortuga, o sea, esto es romper como el paradigma, ¿Sí? Empezó con una jirafa y después con una tortuga y dice, uy, ¿Qué es eso? Ahí le está dando apio, no, no apio, perdón, es, no sé, no sé. Brocoli. Brocoli, ¿Sí? Imagínense. Ahí está con los elefantes, ¿Verdad? Ahora está ahí nuevamente. Y si usted visualiza, ¿Verdad? Se mira bien cercana, ¿Verdad? Bien chévere, ¿Sí? Ahí están haciendo una fogata, ¿Verdad? ¿Sí? Y ahí se mira el suspenso, ¿Verdad? Ahí caminando en fuego, ¿Verdad? No sé si es fuego, ¿Verdad? O es un arbolito, ¿Verdad? No se ve. Pero el punto es el siguiente, que las personas, o sea, están, o sea, en otro nivel, ¿Sí? Ahora vamos a ver, este es un inversionista de Sharpton, ¿Sí? Y ahí está, mire, conectando con la comunidad de los años setenta, ochenta, creo, ¿Sí? Porque es de esa época, si más no recuerdo, ¿Sí? Y visualiza, ¿Verdad? ¿Sí? Y ahí está contando la historia que su papá falta, ¿Verdad? La familia, ¿Sí? Su papá. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a ver otro rapidito por acá, ¿Verdad? Porque la intención es que ustedes miren cómo ocupan las historias, los emojis, cómo cuentan un concepto, y cómo pueden ustedes también hacer eso, ¿Sí? Vamos a ver por acá. Vamos a buscar un influencer digital. Vamos a ver esto, este es de, no, este no, me equivoqué, vaya, vamos a ver acá, este es un ilustrador, este es un ilustrador o ilustradora, no me recuerdo, ¿Sí? Entonces, acá, miren, está haciendo una tipo, quizás encuestada, ¿Sí? Vamos a ver, desliza, se viene al fin, dice, Agenda 2024, ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro rapidito por acá. Alguien famoso, ¿Verdad? Que sea de otro país. Vaya, vamos a ir a esta, ¿Verdad? A TAIL. Ellos son una empresa digital, una startup salvadoreña, y visualicen, ¿Sí? Ellos están contando, miren su marca, o están ocupando un fondo negro, están ocupando un fondo interactivo, y ahí está, dice, Sandro y Miller, son las propuestas, ¿Sí? Y acá, entonces, si ustedes, mira, es un, es un fondo, pues, o un video interactivo, ¿Sí? Ahí está ocupando el emoji del fuego, ¿Verdad? Que es algo que se está cocinando, caliente, entonces, la gente, o escucha el sonido, mira el emoji, y dice, guau, yo quiero pupusa, y esto es para un hito, recuerdo, no es para todo el mundo, ¿Sí? Es solo para un hito específico que va a la publicidad, no es para todo el mundo, ¿Sí? Ok, entonces, bueno, vamos a dejar esto por acá, ¿Sí? Bueno, entonces. Yo tengo una pregunta en cuanto a los emojis, digamos, al ponerle como, no sé, quizás demasiado emoji, o tal vez, hay como una cantidad que no haga que se vea como tan informal, la historia, o, 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 o de eso se trata la historia, por ejemplo. Eh, tiene que usar todo con equilibrio, compañera, o moderación, ¿Verdad? Si usted ocupa muchos emojis, ¿Verdad? O sea, llega un momento que, eh, nuestro público, nuestro target, se aburre, ¿Sí? Nuestra, nuestro público se dice, ah, otra vez, ¿Verdad? Ya vienen con lo mismo, ¿Sí? ¿Ok? Entonces, es de ocuparlos con moderación, ¿Sí? Entonces, ¿Qué hemos visto en esta clase, verdad? ¿Sí? Hemos visto, ¿Verdad? Así como dice el manual, permítanme, solo acá, ¿Sí? Los elementos visuales, ¿Sí? Recuerden que los elementos visuales es psicología, de Freud, de Jung, de Goleman, les recomiendo los libros que lean, o les recomiendo las historias, los, los condensados, los microlearning, porque es psicología, ¿Sí? La base de los emojis es psicología, ¿Sí? Usted se ríe, y a veces dice que, ah, súper bien, ¿Sí? Entonces, es súper bien, ¿Verdad? Todo lo que, que se está transmitiendo, ¿Sí? Entonces, acá el punto es el siguiente, ¿Sí? Que, recuerden eso, que ustedes, eh, para ganar un público meta, para ganar un target, ustedes tienen que aplicar psicología, ¿Sí? La psicología es, a, ocupar emojis, ¿Sí? ¿Qué hace la psicología? Despierta emociones, sentimientos, procesos químicos, energéticos, en nuestras, o nuestro espacio, nuestra comunidad, nuestros clientes, y después, eh, la, la arquitectura visual, tenemos que ordenar la información, parametrizarla de una manera como tal, la gente diga, ah, guau, increíble, o sea, pero recuerden que tienen que buscar la asesoría de un diseñador gráfico, ¿Sí? Al principio, si usted no tiene, eh, los recursos necesarios, puede ocupar canvas, pero lo bonito es que tenga su brand book, su manual de marca, y su diseño especial de sus pósteres, ¿Sí? ¿Ok? Entonces, acá, eh, el humor, ¿Verdad? Tiene que manejarse con moderación, ¿Sí? No tienen que abusar de los emojis, ni sacar muchos emojis, porque tenemos que agarrarlo con equilibrio, ¿Sí? ¿De acuerdo? Y las encuestas, en la misma cajita, de la funcionalidad, de la ventana modal, de Instagram, ahí podemos preguntar, ¿Verdad? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gustaría cenar esta noche? Entonces, eh, un plato de comida, eh, pupusas, eh, pan, etcétera. Entonces, yo puedo hacer inteligencia de negocios, de mercado, en o con mi público meta, ¿Sí? Y acá, como les digo, la mayoría de cosas en las redes sociales es generar cercanía, generar empatía, generar comunidad, y interacción, ¿Verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok, compañera Carmen, ¿Qué considera que fue el aprendizaje significativo de esta clase, y qué cosas se llevan nuevas, ¿Verdad? Para replicarla en su emprendimiento o trabajo, ¿Sí? Bueno, Ulrich, la verdad que lo que me llevo esto a la clase, porque siento que tenía todas esas dudas, la verdad, que hasta cierto punto sentía de que quizá por eso no me funcionaba, o lo hacía como con miedo, yo decía, como el miedo de equivocarme, de que usar, por ejemplo, los hashtags, usar, usar los emojis, y sí, son, son miedos que yo tenía como de utilizarlos, pero como se dice, ¿Verdad? Que usarlos de manera equilibrada para no abusar de, de cada cosa, y creo que básicamente eso, Ulrich. Ok, exacto, entonces, volviendo por acá, ¿Verdad? Dicen que vamos a reponer los minutos que hemos, que hemos iniciado tarde, ¿Verdad? Vaya, entonces, me avisan, ¿Verdad? Si visualizan pantalla, ¿Sí? Visualizan mi pantalla. Sí, sí, mira. Permítanme, tengo que volver a iniciar, permítanme. Entonces, acá hay otras recomendaciones, ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, las recomendaciones, pues, nosotros siempre tenemos que ver eso, ¿Sí? Recuerden que hacer negocios, hacer ventas en Instagram Story, generar comunidad, requiere de habilidades, ¿Verdad? ¿Sí? ¿Qué habilidades tienen que saber ustedes, ¿Verdad? Permítanme. Las habilidades que ahorita están generando dinero son, por ejemplo, las de comunicación, ¿Verdad? Entonces, recomiendo, pues, que puedan estudiar el copywriting. Es el arte de escribir copies, ¿Sí? Entonces, los copies son nuestras redacciones publicitarias. Son cómo yo voy a conectar con las personas. A veces, pues, como les decía, ¿Verdad? No gana el más inteligente, no gana el más estudiado, pero si usted comunica bien sus ideas, las personas lo van a percibir como inteligente. Y van a decir, usted es la solución, ¿Sí? Usted sabe, ¿Sí? Aunque usted sepa poquito, aunque usted tenga limitado el conocimiento, lo vamos a motivar, lo vamos a replicar por 10, por 15, ¿Sí? Entonces, y algunas personas me dicen a mí, estudiante, mire, profe, y es verdad que el talento, se nace con talento para hacer marketing en redes sociales como Instagram, o se desarrolla. Yo les digo que las dos, las dos cosas, ¿Sí? Hay personas, incluso en las empresas tecnológicas, ¿Verdad? ¿Sí? Permítame. En las empresas tecnológicas, ¿Verdad? Hay un concepto que se llama la ventaja injusta. Vamos a ver si aparece por acá. Y se los quiero correlacionar con la clase. La ventaja injusta. Vamos a ver. Entonces, ¿Qué ventaja tiene usted? Siempre hagas esa pregunta. Cuando esté trabajando en marketing digital, en Instagram Story, en la parte de venta, ¿Cuál es mi ventaja injusta? ¿Sí? La ventaja injusta es algo que usted tiene y que el mercado o su miembro colaborativo del mercado no tiene. ¿Qué es lo que usted tiene que otras personas no tienen? ¿Sí? Entonces, si yo le pregunto, compañera Carmen Elena Quintana, dígame, ¿Cuál es la ventaja injusta que visualiza a mí? Que tengo, que los demás compañeros, hay una limitación, ¿Verdad? No es que no tienen, sino que tienen una limitación para desarrollarlo, ¿Sí? ¿Cuál sería, compañera? El conocimiento. Ajá. ¿Qué más? Ahorita usted me está analizando, ¿Verdad? Ahora usted es la maestra. En experiencia. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ok. Vamos a cambiar la estrategia, compañera Catherine. ¿Cuál crees que sería la ventaja injusta? Hablando de la parte de comunicación, ¿Verdad? De los emojis también, ¿Sí? ¿Cuál sería esa ventaja injusta que visualizan? Que a mi criterio, ¿Verdad? No es tirarme flores, solo para el ejemplo, ¿Sí? Catherine Contreras. Que podrían ser quizás repetitivos, o sea, emojis. Ajá, ajá, ok. Los emojis son repetitivos, pero si usted, imagínese que yo soy una animación, ¿Verdad? Digital, ¿Sí? Entonces, ¿Qué ventaja visualiza en todas las clases que hemos tenido ahorita, ¿Sí? ¿Qué emoción, o qué análisis, o argumento usted dice, guau, esto, o sea, es así, ¿Verdad? ¿Sí? Eh, formalidad, creería yo, formalidad, responsabilidad, puntualidad, de su par de clases. Tengo características, pero sí, ¿Sí? Entonces, ahora les voy a dar el argumento, ¿Verdad? Como estamos hablando, ¿Verdad? Despertar, o sea, eh, en las emociones, despertar también lo que es el interés, las encuestas. Ahorita estamos haciendo preguntas. Yo ahorita les estoy haciendo preguntas de análisis argumentativo, con la intención que ustedes visualicen, que ustedes pueden, y también pueden dar sus aportaciones, ¿Sí? Entonces, si yo quiero, como les digo, ganarme el público, ganarme la comunicación, ganarle a otra empresa, a otro proyecto, a otra organización, yo tengo que ocupar psicología, ¿Sí? La psicología es aplicar método, aplicar técnica, aplicar retórica, aplicar dialéctica de comercialización de productos o servicios, ¿Sí? Entonces, eso, como les digo, es creatividad de cada quien, ¿Sí? Y en ustedes, ¿Verdad? La idea es que ustedes puedan comunicar o pueden adquirir fundamentos, ¿Sí? Los fundamentos nos van a ayudar a hacer buena publicidad y de manera estratégica, ¿Sí? Otro punto importante, ¿Verdad? En la parte de, para despertar las emociones, ¿Verdad? Para usar emoji, ¿Sí? Lo que les mencionaba, ¿Verdad? Haciendo un recordatorio, la humanización de marca de Philip Kotler, ¿Verdad? ¿Sí? Les recomiendo que lean los libros de Philip Kotler, son los mejores fundamentos, es un gran estudioso maestro, ¿Verdad? Que puede funcionar, ¿Sí? Daniela, eh, sí, dice que se va a retirar, tiene una actividad ahorita, no hay ningún problema. Y bueno, también está la parte, si nosotros queremos generar las emociones, incluso están los mapas, mapas de calor, vamos a ver, en productos. Entonces, esto es una técnica, ¿Verdad? Que la están aplicando, ¿Verdad? ¿Sí? Incluso hay herramientas ahora para medir los mapas de calor, ¿Verdad? Por ejemplo, dónde interactúa más, ¿Sí? Y si usted visualiza, mire, entonces esto, donde hay más concentración de calor, es como la vista, ahí en un mapa de prioridades, va a ir viendo, ah, uno, dos, tres. Entonces, si ustedes visualizan, ¿Verdad? Esto ya se aplica, ¿Verdad? A un nivel de productos o servicios, ¿Verdad? Esto también tiene que saber que existe, pero, pero, para despertar emociones, yo tengo que saber cómo manejo mis cinco sentidos, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le digo a la compañera Katherine, Katherine, ¿Cómo vendemos pupusas? A través de dos sentidos. Dígame una estrategia. A través de dos sentidos, ¿Verdad? De los cinco sentidos que tenemos los seres humanos, para despertar una emoción, ¿Sí? Por la vista, traería yo, y quizás, a veces una canción puede despertar el apetito, creo. ¿Una canción? ¿O una oración? Sí. No, una canción. Una canción, oiga, compa, ¿Qué le parece esta clase? Exacto. ¿Qué desperté ahorita? ¿Qué emoción desperté? ¿En usted? Ni se dio cuenta, ¿Verdad? Ok. Sí, de rí. ¿Sí? Yo era un que, o sea. La verdad, pensé que iba a cantar la canción. No, le estoy haciendo, yo me he salido del marco de la clase. O sea, estamos hablando de emociones en el marketing, emociones, ¿Verdad? Ahorita, emociones, ¿Verdad? En la parte del diseño visual y creatividad. Entonces, ahorita yo lo que hice es una simulación de mercadeo. Cuando yo me reúno en agencia, me reúno para proyectos digitales, proyectos de otros países, yo tengo que ver cómo las personas lo saco del estrés, ¿Verdad? Yo sé que algunos compañeros han de estar un poquito aburridos porque nos pasamos unos minutos por recomendación ahí, ¿Verdad? De las compañeras, pero eso es el detalle, ¿Sí? Cómo despertamos emociones. Si ustedes vieron, a mí no me cuesta aplicar humor, pero moderado, ¿Verdad? No, no exagerado, ¿Sí? Bueno, ya casi vamos finalizando por acá. Permítanme. Y bueno, compañera Erika se encuentra por ahí. ¿Sí? Para activar su micrófono. Sí, dígame. Ok. ¿Qué conocimiento cree que fue el más significativo, ¿Sí? En esta clase. Todo lo que estoy hablando sobre la historia, la importancia de los hashtags. Porque yo sí tenía como la visualización de que sí eran importantes, ¿Verdad? Que generan más visibilidad a las publicaciones o las historias. Pero cuando la, 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 nuestra compañera empezó a decir, ¿Verdad? Que ella pensaba que no, o que se había quedado atrás, también yo me quedé con la duda. Sí, sí. Porque actualmente como que las publicaciones no, no generan mucho, ¿Verdad? Ni vistas, ni likes. Pero bueno, tenemos ya claro que sí, que sí son importantes. Sí, y como digo, acá tienen que ser persistentes, tienen que crear su propia comunidad. Y recuerden que la publicidad siempre funciona, ¿Sí? Si usted no habla lo que hace, por ejemplo, yo ahorita les estoy contando lo que hago, ¿Verdad? Entonces, si ustedes no hubieran entrado al curso, no, no se hubieran dado cuenta de todo este gran bagaje de conocimiento que existe y que yo lo, lo tengo, ¿Verdad? Como una especialidad de los pocos facilitadores que damos estos en el país, ¿Verdad? Y esto digan que no es nada para los otros cursos que, que se pueden brindar, ¿Verdad? Eso, a nivel de centro de formación, y les digo, esto es solo la punta del iceberg de lo que, la era digital, ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, con eso finalizamos la sesión, sin antes agradecer su atención, su comprensión, y nos vemos el día de mañana en otra interesante clase, ¿Sí? Así que nos vemos y hasta la próxima. Descanse. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.